TORAYA LA LA ANEYATANAE 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 ¡Gracias! 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 Uh, uh lo vero, dale para mané Yo, sí, noikel es panorra Yo, sí, no dijiste el abrimo Oh, duele para mané Yo, sí, no fío Oh, duele para mané Que le das mil, no te gusta más el cuerpo Luzukasi nunda voto y mojarejo Nyejizu manekoto y mojarejo Keleramii nunda voto y obyado dele para mani Ayy, obyado dele para mani Luzukasi nunda voto y mojarejo Naga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!